... Cadena están pidiendo Los escuálidos A los escuálidos le da taquicardia cuando hay cadena Se les echa a perder el día Yo no quiero echarles a perder el día Bueno Vamos a mandar una cadena de un minuto para que vean todo lo que está aquí Fíjense, un minuto de cadena para mandarle un mensaje Pero un minuto de bulla que le vamos a hacer a los escuálidos A ver, avísenme cuando empiece la cadena Yo cuando baje el brazo empieza la bulla Y cuando lo vuelva a levantar termina la cadena Para que nos quedemos aquí nosotros Pendiente pues Esta es una transmisión del Ministerio del Poder Popular Para la comunicación y la información de la República Bolivariana de Venezuela Y la Red Nacional de Radio y Televisión Una cadena, cadena ¡Viva Venezuela! ¡Huya, bulla! Comenzó la campaña admirable ¡Oligarca temblar! ¡Viva la libertad bolivariana! ¡Esa bulla, esa alegría patriótica! ¡Uh! Este es un mensaje Con la bulla del pueblo bolivariano en la Plaza Oleari Comenzó la campaña admirable ¡Anunciamos a Venezuela en cadena nacional de radio y televisión! ¡Que el pueblo está en la calle! ¡Las calles son del pueblo y no de la oligarquía! ¡Esa bulla! ¡Esa bulla! ¡23 de enero! ¡23 de enero! ¡Estamos todavía en cadena nacional! ¡Vamos a darle un minuto más! ¡Para decir lo siguiente! ¡Esa bulla! ¡Aquí, en el corazón de la Caracas! ¡Universal! ¡La cuna de la revolución! ¡Suramericana! ¡La cuna de Bolívar! ¡La cuna de Miranda! ¡La cuna de Huaycaipuro! ¡La cuna del bolivarianismo del siglo XXI! ¡La cuna del socialismo del siglo XXI! ¡Enviamos este mensaje al pueblo venezolano todo! ¡A la juventud venezolana! ¡A la juventud divino tesoro! ¡Este mensaje de llamado a la unidad! ¡A la lucha! ¡A la lucha! ¡A el estudio! ¡A tomar el camino de la dignidad de un pueblo que es y siempre ha sido fundamentalmente joven! ¡Jóvenes venezolanos! ¡La patria es de ustedes desde ahora mismo! ¡Y a ustedes, a ustedes les corresponderá labrar los caminos grandiosos del siglo XXI! ¡Esta fue una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión! ¡Esta fue una transmisión del siglo XXI! ¡A la patria es de ustedes! ¡A la patria es Storesta, euro, vaincolta el siglo XXI!